¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy voy a hacer un video que tenía muchas ganas de hacer, que es un preguntas y respuestas, porque tenía muchas ganas de hablar con ustedes, responder a sus preguntas y simplemente que me conozcan un poco mejor y lo que está pasando actualmente en mi vida. Y una particularidad del video es que voy a estar respondiendo preguntas en francés, español e inglés, que son los tres idiomas que yo hablo. Así que sí, no hablemos más y empecemos con el video. La primera pregunta es una que me hicieron muchísimo porque se trata sobre mi estancia en Francia. Por si no lo saben, solo para darles un pequeño contexto, me llamo Isadora Vera, tengo 17 años y llevo ya un año viviendo sola en Francia. Es una universidad bastante larga y un poco complicada, entonces si quieren saber un poco más sobre ella, les dejo acá en la pantalla un video especial que hice ya un año antes de irme sobre el tema, por si lo quieren ver y entender un poco mejor lo que está pasando. Pero bueno, básicamente la pregunta es, ¿es caro si en Francia no pagas todo lo necesario? Actualmente estoy cursando mi último año de colegio antes de la universidad, estoy en lo que se llama Terminal. En Francia la educación pública es genial, así que eso no es un problema. Así que en términos de escolaridad yo no pago nada. El punto es que por supuesto hay que pagar todo el resto, ya sea comida, internet. Como yo tengo la suerte de ganar suficientemente dinero gracias a YouTube, puedo mantenerme, obviamente con la ayuda de mis padres, que ellos me ayudan a pagar el arriendo. Yo personalmente vivo en Tour, en Francia. Yo vivo en el centro de la ciudad, está realmente el centro, tengo todo el lado, así que no tengo que utilizar el transporte público para nada. Mi neto tiene dos piezas, tiene un living y una habitación bastante grande, en total son 35 metros cuadrados y para eso pago 630 euros al mes. Sé que para muchos de ustedes esto puede parecer demasiado, pero yo tengo la suerte y por supuesto el privilegio de tener eso, así que estoy muy agradecida con ello. Y sí, ya de por sí estar viviendo en Francia es una oportunidad genial que tengo. Pero bueno, como me estaba enredando demasiado en el video, prefería hacer una voz nof para explicarles el resto de mis gastos mensuales. En términos de comida, estoy gastando aproximadamente 200 euros al mes, lo que equivale a 50 euros por semana, aunque generalmente gasto un poco menos. Para todo el resto, ya sea salir con amigos, aunque últimamente por el virus salgo mucho menos, las facturas y mis suscripciones como Netflix, Spotify y todo esto debo estar gastando aproximadamente 300 euros al mes, lo que da un total de 500 euros en otros gastos. Pero como les dije, el arriendo lo pagan mis padres, entonces yo solo con mi dinero gasto 500 euros al mes. Lo que como ya les dije, es una suerte y un privilegio gigante que tengo, y estoy muy agradecida. Pero sí, yo creo que vivir en Francia comparado con algunos países en Latinoamérica, sí es caro, hay que tener un buen presupuesto si uno quiere vivir de manera realmente cómoda. ¿Habéis siempre sido un disciplinado? Este es una pregunta que ustedes me han preguntado mucho y por qué. A lot de ustedes piensan que estoy siempre trabajando y que estoy haciendo todo lo que puedo hacer para lograr mis objetivos, que es cierto. Pero hay una common misconception sobre todo esto. Yo definitivamente no siempre trabajando, estoy procrastinando y a veces no estoy en el momento de trabajar. Lo que ha pasado a mí que tengo muchos exámenes a estudiar para y no lo hago porque no estoy en el momento de que no estoy en el momento de lo que puedo hacer para lograr. Lo que siempre estoy haciendo todo lo que puedo hacer para lograr, pero lo que puedo hacer para lograr, porque cuando tienes mucho trabajo para hacer, es simplemente overwhelming. Así que he aprendido cómo tomar breaks sin sentirse culpable, porque, recuerda, hay una gran diferencia entre social media y real life. I choose what I want to show, and to be honest, even if I try to be as real as possible, it's impossible to be completely transparent. And to be honest, I just don't like to show myself being vulnerable in front of thousands of people, so that's why I don't tend to show my failures as much as I show my victories. Because, yes, I do fail, and I fail a lot of times. To be able to succeed, you need to fail a lot of times beforehand. Y bueno, ahora voy a pasar el español de nuevo, porque hablando de disciplina y descansos, quería agradecerle a Surfshark por patrocinar el video de hoy. Como les estaba diciendo, tomarse descansos es muy, muy importante para ser un buen estudiante. Y para mí, algo que me encanta hacer para descansar al final de un día cargado es ver series en Netflix, y más precisamente una serie que me están encantando hasta el momento es The Office. El único problema es que no está disponible en Francia, y es aquí donde Surfshark entra en juego para salvarme la vida. Surfshark es un VPN, que significa Red Privada Virtual. Básicamente, es una aplicación y extensión de navegador que te permite poner tu celular o computador en cualquier parte del mundo y tener acceso a internet como si estuvieses en ese país. Eso te permite ver y desbloquear contenido que normalmente no puedes ver, y dadas las circunstancias de cuarentena en muchos países, esto significa que básicamente nunca te quedarás sin contenido que ver. Con Surfshark solo tienes que cambiar tu ubicación, elegir el país donde quieras, y listo. Podrás acceder a un montón de bibliotecas diferentes, por ejemplo, de Netflix. Como yo les dije, The Office no está disponible en Francia, así que lo único que tengo que hacer con Surfshark es ponerme en Estados Unidos y ya puedo disfrutar una de mis series que más me gusta. Otra ventaja muy importante que te ofrece el VPN Surfshark es una protección extra cuando estás utilizando internet. Sobre todo para tus contraseñas, tus fotos y tus videos, que para mí realmente es algo muy importante. Por ejemplo, cuando estamos en un café o una biblioteca, tenemos tendencia a utilizar el Wi-Fi público. El único problema de todo esto es que estamos muy expuestos a hackers a que nos roban nuestra información privada, por lo que Surfshark protege toda tu información privada de cualquier riesgo. Pero bueno, si quieren descargar este VPN para estar protegidos en la red y acceder a contenido ilimitado en todo el mundo, les dejo el link de descarga en la descripción, al igual que mi código de descuento. Y ahora, como pueden ver en la pantalla, que les ofrece un 83% de descuento, al igual que 3 meses gratis. Y cabe agregar que Surfshark es el único VPN que te permite sincronizar un número ilimitado de aparatos a una misma cuenta. Pero bueno, ya saben que lo pueden descargar con mi link en la descripción y tener un descuento genial con mi código. Así que sí, ahora sigamos con el video. La siguiente pregunta dice, ¿para qué sirve el examen de Cambridge? Por si no lo saben, también voy a dar el examen de Cambridge ya en menos de un mes, en unas semanas más, el 28 de noviembre. Y básicamente el examen de Cambridge lo voy a estar dando en el nivel C2, que es el nivel más alto que puedes tener. Ahora mismo en esta parte de la pantalla les estoy dejando una pequeña ficha que les muestre para que sirve cada examen, porque hay muchos exámenes de inglés. Yo sé, por ejemplo, que hay exámenes que son específicos para ciertas universidades, otros para las becas, pero básicamente yo estoy dando el examen de Cambridge porque simplemente quiero un diploma que justifique mi nivel y no porque lo necesito, por ejemplo, para postular a una universidad en el extranjero. Es reconocido en muchas instituciones en el extranjero, de hecho les estoy dejando una lista que ya aparece en la página de Cambridge. Pero sí, si quieres pasar un examen en inglés, te recomiendo que veas para qué sirve cada uno y que tú elijas. Y como yo simplemente quería uno para mostrar que sé inglés en el nivel C2, elegí el examen de Cambridge ya que es el más general y además es un examen que pasa solo una vez en tu vida. La siguiente pregunta es, ¿pasas por momentos tristes? ¿Cuánto duran? ¿Y cómo salen adelante? Esto ya va un poco de mano con la pregunta que acabas de responder y esa pregunta la voy a responder en francés. Alors, oui, il y a bien évidemment des moments où je ne suis pas bien, ça arrive à tout le monde, c'est complètement normal. Et forcément, il y a des moments où juste j'ai un petit coup de mou, je me sens pas très bien, j'ai envie de rien faire. Franchement, moi, je dois dire que ça m'arrive par moments. Ça peut être vraiment très très court, comme quelques heures parce que j'ai une mauvaise note. Ça peut être un peu plus long, comme quelques jours, mais ça, ça m'arrive pas très souvent. Et pour moi, ça peut être un peu plus long, ça peut durer même quelques semaines, deux, trois, grand max, pas plus que trois semaines quand même. Et donc, pour répondre à la dernière partie de la question, comment est-ce que je fais pour m'en sortir ? C'est, bon, il y a deux méthodes que j'utilise. La première, elle est un peu, elle est pas forcément, c'est pas forcément le plus efficace. Mais moi, par exemple, il faut savoir que je suis un peu maniaque de l'organisation. J'adore savoir tout ce qui va se passer dans ma vie, j'aime bien le planifier. J'adore tout ce qui est calendrier, tout ça, pour m'organiser, j'adore ça. Donc, pour retrouver un peu le sens de stabilité dans ma vie, ce que je fais, c'est tout simplement de me prendre un calendrier, prendre toutes les choses que j'ai à faire, toutes les choses que j'ai à changer. Après, je vois le temps dont je dispose pour faire tout ça. Et je me fais simplement une petite organisation. Parfois, ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir ce sens de contrôle, de savoir à peu près ce qui va se passer, parce qu'évidemment, il y a des imprévus dans la vie. Et parfois, ça m'aide pas vraiment, c'est pas forcément la méthode la plus efficace. Quand ça marche pas, ce que je fais, c'est juste prendre un peu de temps pour moi-même. Je regarde des séries, je me repose, je lis un peu, je vais sortir. Vraiment, je vais juste prendre du temps pour moi, je vais faire ce qui me rend heureuse. Que ce soit les notes, les cours, vraiment, tout ça, je te laisse à côté. Et juste, je prends du temps pour moi. Donc, oui, ça m'aille aussi de passer par des moments où je suis juste un peu plus triste. Ma vie n'est pas parfaite, loin de là. Je sais qu'elle est géniale, j'adore ma vie. Je sais que j'ai beaucoup de privilèges, beaucoup de chance. Mais c'est juste humain d'avoir des petits coups de nous parfois. C'est une question qui me fait beaucoup et je vais répondre en anglais. C'est ce que je suis en la université. Ok, so what am I going to study in college? I want to be a physicist. I have to be a physicist to be more precise. Because, yes, physics and math are my passions. I really am in love with them. I love doing math and physics. So, yes, next year and I'm so excited. I'm going to study physics. Después, siguiendo con el tema de los estudios, me preguntan si me gustaría hacer un postgrado. Y esto lo voy a responder en francés. Alors, est-ce que je voudrais faire des études après ma licence, donc la licence, si vous ne savez pas. Ça dépend du pays. Je sais qu'en France, c'est 3 ans. Au Chili, c'est entre 4 et 5 ans, donc c'est plus long. Mais en France, c'est 3 ans. Donc, oui, après ces 3 ans de licence, je veux évidemment continuer mes études. Je vais faire un master en astrophysique pour finir avec un doctorat en physique théorique. En France, c'est donc 3 ans de licence. Après, 2 ans de master et pour finir, 3 ans de doctorat. Donc, ça fait au total 8 ans d'études, ce qui est assez correct. Et donc, je vais signer mes études quand j'aurai 26 ans. Donc, oui, j'ai encore un peu de temps avant d'avoir mon doctorat. And what is the most difficult thing about living alone in France? Like I said before, I live alone in France. It's been a year. And to my mind, what's harder for me, it's just the fact that I cannot see my parents as much as I would like. I'm really close with them, with both of them. So, it's really hard for me sometimes to just miss them and not being able to do anything about it. Of course, we talk every day. I call them every day and it makes me really happy. And a popular opinion coming through. I do like adulting. I really like budgeting and going grocery shopping and all that stuff. I just don't like cooking. But everything else, I think it's really fun to do. So, yes, I miss my parents a lot and that's definitely the hardest thing that I have to deal with on a daily basis. And the last question is, I don't understand why I'm so interested in it, but it's a lot of fun. And it's, what do you think about it? Well, I just wanted to say, but it's a question that you ask me a lot, I don't really understand why. Moi, personnellement, je pense dans les trois langues, vraiment. Il n'y a pas une langue de prédilection. Par exemple, je sais que quand je suis chez moi et que je parle avec les parents, donc je pense plutôt en espagnol, puisque je suis en train de parler espagnol. Mais sinon, c'est tout. Je pense plutôt en français, en anglais, surtout en français, évidemment. Même si parfois, ça m'arrive de penser et de réfléchir en anglais. Donc, oui, il n'y a pas du tout une langue de prédilection. Je pense que je devrais faire un classement dans lequel je pense le plus... Alors, je dirais d'abord le français, évidemment, donc ça c'est normal, j'habite en France, donc forcément, voilà. Après, je dirais quand même l'espagnol et finalement l'anglais. Mais je pense qu'entre l'espagnol et l'anglais, je réfléchis quand même beaucoup dans ces deux langues-là et je pense qu'ils sont plutôt au même niveau. Il n'y a pas vraiment une langue de prédilection. Donc voilà. Mais bonjour, chicos, ça a été tout pour le vidéo de aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous connaissez un peu plus de ma vie et de ma situation actuelle. Merci à Surfshark pour me soutenir cette vidéo. Et recuerden que con el link en la descripcion lo pueden ir a descargar, al igual que el código de descuento que tienen. Así que sí, los creo un montón. Y nos vemos la próxima semana. Ciao.